Buenos días, gracias amado, Yerjan, Carolina, Fulvio y amables televidentes, esperando que se encuentren bien en sus hogares y que puedan desarrollar todas las actividades que tienen previsto para este día y la semana. Obviamente hacerlo con medimiento, con estrecha relación al cuidado de lavarse las manos, de utilizar las mascarillas. Nosotros no la estamos utilizando porque estamos guardando, si se fijan en la forma que está el estudio, estamos guardando una distancia, Fulvio está detrás de mí a una distancia de dos metros, más o menos. Amado está a casi tres metros de mí, Yerjan está a cinco, Carolina cuatro, en fin, estamos cumpliendo y al entrar o salir de aquí, hacemos esto. Y yo uso aquí un poco de alcohol porque uno pone la mano y aunque el estudio también se le pasa, se le desinfecta cada cierto tiempo. Eso es lo que corresponde para que tengamos una vida cotidiana con el COVID o la COVID-ianidad. ¿Cómo se llama? COVID-ianidad. COVID-ianidad. Y eso no... Yo compré esto para tener el atomizador. Correcto. Entonces lo que hice fue que le saqué el contenido porque no confío en lo que venden en la calle. En el gel ese. No confío en eso. Que a veces se le pega uno. Le saqué el contenido y entonces le eché alcohol. Sí. Yo lo que hago es que lo diluyo más en alcohol que lo que trae. No, claro. ¿Va a rendirlo? Yo no confío en eso que a veces en la calle así en... Sí, se siente a veces hasta pegajosa la mano. No es lo adecuado. Pero ¿qué quiero decir? Es que ciertamente debemos de orientar a la población, nuestro deber como comunicadores, a reducir el nivel de paranoia que ha producido lo desconocido. Es totalmente distinto el comentario que hago hoy a lo que hice dos meses atrás. Porque ya tenemos una mayor experiencia. Yo hacía un relato de mis investigaciones y sobre todo de la lectura. Y profundizar sobre Foucault que establecía lo que era la biopolítica. Y ahora Hans, Bill Hans, hace un artículo donde describe cómo las potencias están utilizando la covidianidad. Y así se han ido sumando. Y pareciera que nuestros países en Occidente han comprado una especie de proyecto de manejo de la covidianidad para cualquier fin. China será el que al final va a tener los mejores, las mejores credenciales en el manejo de la biopolítica. Y de la biodigitalización. Porque te van a digitalizar o te van a localizar donde quiera que tú vayas. Incluso en China ya tienen la política que cuando tú entras al barrio donde tú vives, tú dejas tu firma, manuscrito, dónde estuviste y qué lugares visitaste ese día. Pero también dejas tu DNI, que es lo que nosotros tenemos como cédula. Y ya han desplegado alrededor de 250 millones de cámaras en todo territorio. Cada vez que entran en una cuarentena, una población, se instalan las cámaras y es muy probable que ya se detenga. Con los datos también que tenemos ya una sociedad muy abierta. Porque Facebook, Instagram, Twitter. Mire, de hecho, China le está dando porcentaje a quienes más se adapten a su forma de vida. Y le quita a aquellos que no están cumpliendo con esas medidas. Al punto que a través de esos puntos que tú vas adquiriendo sobre la obediencia de esos casos, es que tú puedes obtener visas de paseo para salir fuera de China. De lo contrario, tú no puedes salir de China porque para ellos no será gran problema, ya que son una sociedad sometida a un orden totalitario. Nosotros, en República Dominicana, ya estamos viendo cómo se nos manipula. Al punto que la publicidad del Estado es como si lo que debió hacer hace tres meses atrás lo está haciendo hoy. Y por eso es que llama la atención que se haya declarado hace unos días estado de, no de pandemia, sino de epidemia. Porque la pandemia es algo de mayor rango. De esto nosotros tenemos que sacar que la política tiene un matiz o un contenido prácticamente cerrado, cerrado, pero prácticamente de sacrificio, porque no se tienen las mismas oportunidades de promoverte. Tú no puedes caminar a plenitud en los lugares donde tú haces la política. Es decir, que es sumamente interesante el tiempo y cómo se ha ido planificando, utilizando la covidianidad para proyectar a los candidatos. Uno más que otro, sobre todo el del Estado, que es el que mayor incidencia ha tenido durante todo el tiempo de pandemia. Al punto que todo lo que debió de realizar el Estado Dominicano lo realizó un candidato. Haciéndose visible, haciéndose altruista y humano, que todos sabemos que su origen no tiene nada que ver con esas características. El bombardeo a la sociedad para fines de proyectar o de alcanzar opinión pública favorable o adectos o votantes, ya ustedes ven a dónde hemos caído. Y eso tiene que verlo la sociedad y sacarle el mayor provecho para darse cuenta que conviene en las próximas elecciones del 5 de julio quien no gobierne. Ahora, ojo, si no se da la condición de primera vuelta, tampoco podemos presionar a la democracia ni al país a que hagamos cosas porque queremos, sino por lo que sea real. Porque sabemos que hay sectores como el empresariado que no le interesa que haya segunda vuelta. Y lo que pasó ayer con la encuesta es eso. Y yo preguntaba que qué son estas opiniones y todas estas cosas que todavía no sé, Julio no sé si sabe quién es Carlos o a mí. Carlos es el director ejecutivo. Entonces a mí, todos esos son nombres interrogantes que uno tiene para uno poder definir. Y hay quienes han descalificado a la encuestadora y el principal descalificador fue José Ramón Peralta, que es el ministro de la presidencia. Y todo eso nos llama la atención cuando sabemos que el PENCO no tiene esa cantidad. Y mucho menos que el Leónel Fernández, que es el único político que ha tenido que sortear su suerte. Primero lo que le hicieron en su propio partido. La misma gente que él le dio la oportunidad, que hoy se pavonean como grandes señores, han traicionado lo que Leónel Fernández le permitió en un momento determinado dentro de su propio partido. Leónel prefirió en el 15, para no dividir el partido, aceptar lo que le habían impuesto en el comité central, en el comité político. Y desistió y permitió que se hiciera una reforma con las condiciones que luego se quiso desconocer. Y se intentó otra reforma. Y Leónel ha sorteado la suerte sin el dinero que representa competir con 120 mil millones de pesos solo al brazo y al liderazgo que él siempre ha representado para este país. Si lo siguen y lo quieren minimizar, pero esa será su gran sorpresa. Leónel Fernández tiene una legión de hombres y mujeres que confiamos en él. Y es el único que después de Balaguer ha demostrado que tiene experiencia de Estado. Bien, gracias Francis por tu comentario y gracias a ustedes señores por mantenerse ahí con nosotros hasta las 10 de la mañana. Vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos, Yerian, a través del WhatsApp.